En esta lección vamos a ver cómo descargar y configurar Android Studio. Para eso vamos a ir a Google y vamos a buscar Download Android Studio. Acá tenemos developer.android.com, vamos a entrar a esa URL. Y acá tenemos el botón para descargar nuestro Android Studio. El Android Studio básicamente es un IDE, es un entorno de desarrollo integrado que nos ofrece muchas herramientas, como le hice su nombre, integradas claramente, que nos permiten trabajar y mejorar nuestra productividad a la hora de escribir el código. Claramente podríamos hacer esto sin instalar Android Studio, pero nos debería configurar ítem por ítem de forma individual, lo cual nos tomaría más tiempo. Entonces por esa razón vamos a usar Android Studio. Ya que tiene diferentes herramientas que nos va a facilitar la vida a la hora de hacer nuestra automatización. En este caso lo vamos a usar mucho para manipular los dispositivos emulados. Debería darle clic acá. Y voy a aceptar y le voy a dar descargar. Vamos a proceder a la instalación. Aquí le vamos a dar clic en Nets. Aquí vamos a dejar estas dos opciones por defecto. Le vamos a dar clic en Nets. Y acá está la ruta donde se va a instalar nuestro Android Studio para que la guarden, la almacenen en algún lado y la tengan en cuenta. ¿Listo? Le damos clic en Nets. Y finalmente en Install. Ahí vemos el progreso de la instalación. Y ahí le damos clic en Nets. Y dejamos esta opción por defecto para que se inicie nuestro Android Studio una vez demos clic en Finish. Aquí vamos a seleccionar la opción No importar Settings. Le damos clic en OK. En esta primera pantalla aquí podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Enviar o no enviar. Yo en este caso voy a seleccionar No enviar. Y le damos clic en Nets. Seleccionamos. Dejamos esta opción por defecto, la estándar. Y le damos clic en Nets. Acá podemos seleccionar cualquiera de los temas. Yo voy a seleccionar este blanco, el Like. Y le damos clic en Nets. Esas son todas las cosas que se van a instalar. Ahí está la ruta del SDK, la ruta del JDK. Para que también las tengan en cuenta en la zona temporal en algún lado. Le topen un pantallazo porque después las vamos a usar. Aquí podemos ver todos los componentes. Y damos clic en Nets. Acá vamos a aceptar los términos y condiciones. Acá vamos a aceptar la licencia del Android SDK. Para eso vamos a darle clic en esa opción. Y darle clic en Aceptar. Y finalmente le damos Finish. Y esperamos que los componentes se descarguen y se instalen. Una vez finalizado, le damos clic en Finish. Y aquí ya podemos ver la pantalla de bienvenida de Android Studio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!